La palabra no está mal escrita, y tampoco es el deslinde de la lexicología vulgar mexicana, sino como el poder del amor, y el romance es tan grande y monstruoso como el necronomicón. Posmodernificación. No, la palabra no está registrada por la Real Academia de la Lengua Española, pero sí es la manera en la que mezclamos lo contemporáneo con las subculturas, y en lugares de barrio, como México, lo contemporáneo pasa a ser parte del arte, pero aquí en vez de ser el arte, pasa a ser vulgar. Mira, qué bueno que te dejo, estás toda flaca, ñanga, llena de anemia, en lugar de salir en el Playboy, vas a salir en el National Geographic, llena de anemia, ya, es más, devuélveme la ropa interior, órale. Cine mexicano. Sí, en su mayoría está mal, al menos actualmente, hay pocas excepciones, y si nos vamos a esa parte mala del cine, representa a un país naco y vulgar, o por el contrario, a una sociedad de fresas hipócritas, y solo unos cuantos del nuevo milenio lo llevan por las riendas del tren correcto. Yo tengo la gargachita, más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja pa' arrancar, le fallan los frenos, los gires y dueñal, le faltan piedras, anillos, doce tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, y más cuando hay pendientes de subir, más luego de bajadita que ligerita quiere ir. Si paso con mi carcacha, cada muchacha que me ve, se pone el color de fresa de la cabeza hasta los pies, les gusta su línea y el modo de correr, y el tipo tan arrogante, tan elegante del chopper. Si tiene usted un poco de valor, y quiere ir camino del amor, se sube pero a poquina, paga su lina, por favor. Pero quisiera preguntarte si nueve arieles, si una nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera, si una palma de oro en el Festival de Cannes, sirven para sobrevivir, para pagar la renta. No, para pagar la renta no. O sea, en otros países sí. En el nuestro, desafortunadamente no. México es reconocido a nivel mundial por nuestras telenovelas, muy dramáticas y austeras. Y, ¿por qué no decirlo? Atacando a la lisiada. ¡Qué haces, estando a la lisiada! Esto nos llevó a que nuestra industria se fuera a la basura, siguiendo las líneas de guión de las telenovelas. En este país, la casa productora Estudios Churubusco, era el padre cinematográfico de América, con producciones eminentes, y haciendo relucir a grandes artistas, como Sara García, Cantinflas, Pedro Infante, Chespirito, Pedro Armendariz y Virute Capulina. Y son artistas de pesos pesados. Y el cine mexicano en aquel ese entonces era igualado con el cine estadounidense. Y decir eso ya es una cosa bastante grande. Porque nosotros creábamos historias increíbles, muy grandilocuentes y fabulosas, como Pepe el Toro, Los Tres García, A Toda Máquina, y está el detalle, o Macario, y un sinfín de historias más. Y sí, grandes directores salieron a flote, desde Miguel M. Delgado, Ismael Rodríguez o Fernando de Fuentes, solo por nombrar algunos, pero hoy centraremos todo este tema de los tópicos a uno solo, a un solo tópico del cine mexicano, es decir, el amor. No, le digo que no. Pero si se siente muy bonito, ya sabes. No, no. Pero no me cuesta, hombre, no se ponga esta dificultosa. Usted no va a hacer nada, nomás cierra los ojos y yo hago los demás. Le digo que no. Que sí, yo le digo que sí. Ah, ¿y por qué no? Pues nomás me dice y me dice, y ni se aprovecha. Ah, pues, ¿y por qué no me dice? Hoy es 16 de septiembre y como regularmente se hace en el Zócalo de las grandes ciudades mexicanas, se tiene por costumbre hacer el combate de rosas. Dicho combate consiste en que tú vas al Zócalo de la ciudad, en este caso por las ciudades más grandes, y vas con una rosa. Y a una persona del sexo opuesto o de igual, no importa, la persona que tú quieras, te acercas, le das una rosa y por ende es intercambiarlo. Te doy una rosa y tú me das un beso. Este, los términos y condiciones ya los pones tú y tu waifu con la cual te vas a besar. Es una especie de 14 de salguero mexicano. Y debido a esto, hablemos de ellos, el amor, la seducción y todos sus sinónimos y similares. Han cambiado desde el cómo nos presentamos a una persona hasta la forma de enamorar. Y seguramente ya hemos escuchado a la gente mayor con la típica frase de ya no es como antes. Es completamente cierto y bastante cómico como las relaciones sociales a la par del paso del tiempo son más dispersas. Y con esto me refiero a que tenemos más herramientas para estar con alguien y es más fácil que nunca con tantos avances tecnológicos. Pero el humano parece cerrarse a ello. Las generaciones pasadas se burlan de nosotros, los millennials, porque básicamente dicen que nosotros no somos capaces de soportar el compromiso, nos rajamos ese tipo de cosas y duele, pero siendo honestos y yo siendo un millennial hablando solamente por mí, puede decir que tienen toda la verdad y tienen toda la razón. Sin embargo, yo también, a título personal, puede decir que yo no me rajo a los compromisos. Es decir, somos más miedosos a lo que hacemos en general, lo que nos lleva a ser una generación apagada y el cine no es más que una representación de lo que somos en realidad. Hay un panfleto del siglo XIX que dicta que todas las historias de los libros se conectan y en 1954 se dio el argumento de que solo existen 11 líneas cinematográficas en un guión. Esto quiere decir que tantas películas que existen en el mundo son solamente 11 historias, pero con diferentes nombres en el título, diferentes personajes y algunos cambios pero siguen siendo 11. Difiero en cuanto a las 11 historias o a los 11 argumentos principales porque quiere decir de que todos seríamos una copia y hay gente que no se une a este número de copias porque hay una realidad desierta que si son 11 para las películas más que nos reflejemos los seres humanos a estas 11 historias creo que eso no es lo correcto. Más bien yo diría que el arte imita a la vida y si el cine es arte el cine imita a la vida eso quiere decir que lo que se ve en pantalla es una representación de la vida o sea que todas estas historias es la representación de cada uno de nosotros. Trataré de simplificar todo esto así que volvamos al inicio. Hoy es 16 de septiembre y como regularmente se hace en el Zócalo de las grandes ciudades mexicanas se tiene por costumbre hacer el combate de rosas verán yo soy una persona que está chapado a la antigua y sigo creyendo en el amor eterno en declarársele a una persona en regalar flores en dar serenatas y tener tardeadas los jóvenes aún así van a tardeadas ¿no? ¿o no? ¿o no? he visto muchísimas películas mexicanas y me doy cuenta del cambio de la dirección del cine yo lo dividiría en seis partes pre-oro nacional de 1925 a 1935 la época de oro nacional de 1935 a 1960 la zona o la época de plata de ficheras de 1960 a 1994 la época de amante posmargarato de 1994 al 2004 la época de bronce romanticón que es del 2004 al 2020 y la etapa esmeralda renacentista del 2004 a que crucemos los dedos y deseemos de que esa etapa nunca termine el estadio 2 por 4 pesos exacto el gloria el gloria el gloria de 3 pesos y además había intermedio en las películas había intermedio se prendían la luz sí, sí, sí y tú llegabas a cualquier hora porque veías la película y después veías el inicio sabes yo ya a muy temprana edad que pues mi rollo era esto de ir al cine pero parte de la obsesión empezó a hacer conocer los otros cines las otras salas de cine ¿qué películas veías? de todo tipo de todo tipo y era una época bien especial era muy distinto a lo que es ahora la cartelera era una cartelera muy diversa les explicaré de una manera bastante breve cada una de estas etapas del cine para que todos estemos en contexto y todos podamos entender preoro nacional son las pioneras del cine mexicano en su mayoría estas películas eran completamente mudas la época de oro nacional son títulos que marcaron la historia y las resumiría como todas aquellas películas a blanco y negro después de los años 1935 y la época de plata de ficheras que yo la definiría como el declive de nuestra industria mexicana de cine pero hoy hablando solo de las películas románticas y lo que representan se vinieron muy muy abajo la época de amante posmargarato fueron destellos de películas que fueron brillantes con ideas monumentales que rompieron esquemas títulos internacionales en producción como sangre por sangre por dar un ejemplo o 100% nacionales como sexo pudor y lágrimas amores perros la primera noche el crimen del padgamaro donde nacieron grandes directores como alfonso cuarón a Guillermo del todo Alejandro González Iñárritu Carlos Carrera y Roberto Gómez Bolaños que pasó de la televisión en un 70% y 30% cine al 100% de dedicarse su vida al cine época bronce romanticón que son todas las películas de comedia mexicana que surgieron en el siglo XXI y por último está la época esmeralda renacentista que igualmente son destellos de películas fabulosas que siguen la ruta del cine de oro y del posmargarato ejemplos realmente me gustaría decir muchos pero hay muy pocas películas en esta categoría ejemplos como su ave patria nosotros los nobles y el estudiante pero son muy pocas y desde el 2016 al día de hoy han surgido muchas películas de este estilo no tantas como uno quisiera pero se han ido levantando por eso considero que su aparición es de este año hijo despierta ¿qué es lo que realmente quieres? ¿de veras quieres ayudarlos? enséñales a ayudar enséñalos a querer ¿te imaginas así en 40 años? ¿así de viejo? no así de enamorados vamos a ver cómo era la época de oro ¿les parece? así que cierren los ojos imaginen esto por un momento completamente cierren los ojos e imagínense una historia romántica de la época de oro escuchen bien vamos a poner a dos protagonistas ¿les parece? un par de protagonistas se gustan mutuamente no se dicen nada pero se ponen nerviosos al verse el protagonista se le declara a ella de frente quizá temblando pero firme con sus palabras tratando de embonar las palabras creando un pupurrí de frases y poemas ellos dos comienzan a salir pero el protagonista debe pedir permiso al padre de la chica todo con la mera intención de formalizar las cosas y tener estabilidad los dos salen a divertirse de manera sana tardeadas en cafés o en discotecas de la época en tiempos en los que hasta por dar un beso en una cineteca ya te estaban corriendo lo más romántico del mundo era darse un cálido abrazo o tomarse de la mano y darse un beso era un infarto completamente se les detenía el corazón a los dos una emoción tremenda que carcomía hasta las venas los protagonistas se emocionaban había confianza entre ellos y más que ser novios eran amigos colegas amantes y principalmente una pareja un término complejo que entender es es complicado pero cuando lo comprendes te llega a la mente y lo razonas es sumamente bello y cuando el protagonista debía partir la única forma de comunicarse era por cartas viajes en tren eternos y vivían sus momentos en el presente porque así los saboreaban más y los hacían valer la pena soy el único el que realmente le encanta esta manera en la que funcionaba todo antes al menos en este tema del amor porque Dios mío se me hace algo súper bonito y súper hermoso ahora ya que vimos más o menos cómo eran normalmente las tramas basadas en las vidas de las personas o cómo nosotros nos reflejábamos en la cinematografía en la época de oro del cine ahora hagamos lo mismo pero hagamos un viaje en nuestra imaginación cerrando los ojos cómo era el amor mexicano en la época de ficheras así que cierren los ojos e imaginen esto un par de protagonistas se gustan mutuamente no se dice nada pero el protagonista quiere demostrárselo ella a más no poder ya sea con comentarios que la halaguen el protagonista la besa y con eso ya son pareja o peor aún la protagonista ya tiene otra persona pero le es infiel comienzan a salir pero el protagonista debe tener cuidado con ser descubierto ah y además tiene que causarle celos a ella y a las demás chicas del barrio para que sus amigos le vean como el milusos y que con todas puede pero no quiere sentar cabeza los dos salen a divertirse en bares y antros y que jamás estarán juntos en una cama al menos en este tipo de historias ella quiere besos en la esquina sexo en la cocina gimnasia en el sillón hipócrates no seas malvado quieres a todas las mujeres para ti como me haces esto me choca ser un sapo no sabes las ganas que tenía de echarme un brinco pagando para divertirse en tiempos en los que hasta por tener sexo con la vecina te linchan pero en tiempos en los que si no te ven puedes sostener relaciones con el lechero la protagonista se excitaba en desmedida había confianza entre ellos mientras hubiera dinero en el bolsillo y más que ser novio será la adrenalina de esconderse y aprovechar el tiempo para hacerlo y complacerse y que si el protagonista se iba de viaje en el pecero o en avión podían hablar por teléfono desde sus casas pero como están muy muy retirados en distancia pueden estar con quien ellos quieran Dios mío me da un horror y un terror gigantesco saber que durante 35 años subieron historias así y que los cines se abarrotaban por gente que quería ir a ver esas historias y lo peor del caso es que son una representación de lo que es un país porque aún sigue ocurriendo y pasando y se me hace horrible ok ya vimos como era el amor representativo de la época del cine de oro y la época del cine de ficheras ahora vamos a las comedias románticas o la época de los romanticones un par de protagonistas se gustan mutuamente no se dicen nada de frente pero si mandan a otra persona decírselo y la mayoría de veces si la protagonista manda a su amigo resulta que a ese amigo le gusta la protagonista o si el protagonista manda a una amiga a declarársele resulta que la amiga es la que está enamorada del protagonista se ponen nerviosos y calientes al verse mutuamente los protagonistas el protagonista o la protagonista cualquiera de los dos pueden besarse sin más y ya así de fácil son novios normalmente lo hacen a escondidas o se comienzan a tocar en un momento de calentura y peromonas y si esto pasa mucho en este tipo de películas pero bueno volviendo a la imaginación se comienzan a tocar en un momento de calentura o peromonas o en una borrachera y lo hacen o se declaran por teléfono la última de las cosas o sea nada más porque se besan porque tienen sexo o se declaran de manera superflua por teléfono en un mensaje copiando palabras de internet o palabras que ya le dijo el amigo de otro amigo a su chica el protagonista trata con el peor respeto a sus padres y a los de la chica ignorando completamente sus opiniones todo con la mera intención de ser independiente en su libertad sexual los dos salen a divertirse de cierta manera en tiempos en los que tener sexo en el cine te mandan a prisión si es que te descubren lo más romántico del mundo es tocarse en público o hacerse una chaqueta de vez en mes la protagonista se excita y se llena de ignorancia al igual que el pelmazo con el que está saliendo no hay mucha confianza y así son porque cuando él o la protagonista solamente uno de los dos deban partir y marcharse simplemente van a terminar porque no hay forma en que siga funcionando su relación solo para aclarar tengo que decir que me salté algunos de los puntos que también comparte con la época anterior cinematográfica pero no los mencioné porque creí que era llegar a lo mundano y sería repetitivo y porque si no sería bastante gráfico y la verdad no quiero que no quiero no quiero decir algo tan triste de la realidad mexicana que se vive no es general pero se vive y para esto hay que saber y para saber hay que conocer y para conocer hay que ver así que para ver veamos algo que ya se mencionó en este mismo metraje Dipiero en cuanto a las once historias o a los once argumentos principales porque quiere decir que todos traeríamos una copia y hay gente que no se une a este número de copias porque hay una realidad desierta que si son once para las películas más que nos reflejemos los seres humanos a estas once historias creo que eso no es lo correcto más bien yo diría que el arte imita a la vida y si el cine es arte el cine imita a la vida eso quiere decir que lo que se ve en pantalla es una representación de la vida o sea que todas esas historias es la representación de cada uno de nosotros si es como la comida dime que es lo que comes y te diré quien eres o en el peor de los casos que se utiliza mucho actualmente es el de dime cuanto dinero tienes y te diré cuanto vales pero eso también va a los medios cinematográficos porque dime que es lo que ves y te diré quien eres y si es triste ver como en nuestra sociedad no vemos personas sino copias de personajes de televisión por mera representación de tener una vida interesante está el típico que quiere tener una familia de película una amistad de una serie o los idiotas que quieren tener el romance tipo anime pero la vida no es eso y nunca lo será y realmente yo veo al cine mexicano como una representación bastante triste de lo que es la gente de este país y me encantaría decir que es mentira y que no es verdad pero he visto a esas personas y sé que realmente así son las cosas y me duele y por eso no desprecio todo el cine mexicano lo dicho hay destellos que me gustan pero son muy 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 pocos y el cine de oro representa lo que realmente es la cultura y la original sociedad mexicana y hay muy pocas que realmente hacen lo que ya se hizo en el cine de oro ya no ocurre es por eso que se me hace doloroso ver el contraste y o sea la fuerza más grande del mundo que es el amor fuera del de pareja sino en amistad y todo eso es representada en el cine que es lo que la gente en México más consume ya sea por televisión o porque van al cineteca o porque van a el tianguis a comprar películas baratas de 10 pesos es lo que absorben es lo que absorben y lo que ven cuando los trabajos buenos o los trabajos los trabajos que representan de una manera más fidenigna lo que es no se toman en cuenta no se toman para nada en cuenta y sé que me faltó por describir un tipo de amor representado en el cine así que vamos a representar vamos a imaginar al cine del post margarato al cine indie el cine contemporáneo ese cine que llevó a los grandes directores a la cima ese cine de destellos como ellos representan el amor de 1994 a la actualidad y realmente de corazón espero que así siga siendo y que se hagan más producciones como estas pero así es como se ve y yo no sé ustedes pero me quedaría con el cine de oro pero imaginando este cine el del post margarato me digo me quedaría mil veces con este así que ahora imagina esto un par un par de protagonistas se gustan mutuamente sienten cosas buenas por el otro no lo hacen por el dinero el físico ni por el estatus social sino por quienes son por lo que tienen en el interior no se dicen nada pero se ponen nerviosos al verse y sus cuerpos y expresiones corporales los delatan los protagonistas él o ella cualquiera de los dos se le declara al otro en este caso pongamos que es él simplemente y se lo dice a ella de frente quizá temblando prefiriendo estar muerto por el miedo que siente en ese momento pero completamente firme con sus palabras no puede detenerse tiene que decirle a ella lo que siente tratando de embonar cada una de las palabras creando un popurrí de frases canciones libros y poemas que ambos conocen para sentir que hay una conexión comienzan a salir pero el protagonista debe de pedir permiso a los padres de la chica todo con la mera intención de estar más unidos y sellar su unión como las familias de Romeo y Julieta ya que ellos nunca pudieron hacerlo ellos quisieron hacerlo de la manera correcta y formalizar las cosas los dos a veces salen a divertirse de manera sana en otras no lo hacen porque la mera compañía es suficiente tardadas en cafés parques en una casa o en centros comerciales en tiempos en los que tiene en tiempos en los que tienen los dos el poder de decidir que harán y que no harán lo más romántico del mundo es darse un cálido abrazo platicar frenéticamente mirarse a los ojos o tomarse simplemente de la mano y darse un beso en la mejilla es un privilegio y darse un beso en los labios es de infarto eso da una emoción tremenda que hace olvidar las palabras el acompañar a alguien a estar solo que esa persona que uno tiene a su lado fluya a través de tus venas la protagonista se emociona y se alegra hay confianza entre ellos de forma prácticamente anormal no hay mentiras ni secretos y más que ser novios son amigos colegas compañeros de aventuras magos astronautas fortalezas amantes y principalmente y antes que todo una pareja un término complejo de entender que se ha perdido con los años no es lo mismo tener un noviazgo a una pareja ni ver la diferencia y comprenderla es la mayor dicha del mundo y cuando uno de los dos protagonistas deba partir o los dos tengan que partir seguirán juntos porque tienen millones de formas de comunicarse y de verse porque el amor no se mide por kilómetros las fronteras son para gente no para las emociones no se acaba el amor solo con decir adiós y aunque esa persona no esté no se aparta de sí siguen con los recuerdos y conectados en cuerpo y alma viven sus momentos en el presente porque así los valoran mucho más hacen valer la pena cada segundo y si en esta vida en algún momento se lograron encontrar pero se llegaran a perder durante el camino es seguro que en la siguiente se van a volver a encontrar hola chicos espero que realmente les haya gustado este pequeño mini documental que procura llevar la misma temática que el de agréxico o al menos el mismo sistema de edición y este metraje para mi fue un verdadero reto estoy más que seguro que la mayoría de las personas no van a estar absolutamente van a estar en desacuerdo conmigo por todo lo que dije porque si les gustan las comedias mexicanas y es completamente respetable pero creo que aún así era un tema que se tenía que tocar y lo creé porque me dije oye pues es época patria porque no empezamos con todo esto así que espero que realmente les haya gustado recuerden que también hay bueno hay otro mini documental el de agréxico en el canal por si no lo han visto pueden verlo y para los que les guste el cine mexicano esta semana días previos al 15 de septiembre los cines las salas de cinépolis se llenaron de puras películas mexicanas fueron relanzadas al cine fue durante el festival de cine mexicano al cual orgullosamente puedo decir que asistí me vi la mayoría de películas o al menos procuré verme las que más pude y hombre eso significa que voy a ver películas al cine lo que significa que tiene que hacer cine crítica y ahora al fin voy a ponerme a recoger en la habitación mira nada más esas latas de allá del fondo ya no tengo nada más que agregar como siempre sayonara a recoger y ahora nos vemos en la habitación